Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de todo sobre el Border Terrier, la raza más cazadora naturalmente. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los Border Terrier son una raza de perros reconocida proveniente del norte de Inglaterra y empleado por sus amos como perros de caza. Esta raza, al igual que el resto de los Terrier, son sumamente antiguos, llevando una amplia historia desde inicios del siglo XVIII. Y se le ha visto fotografiado junto al hombre inglés. ¿Cuál es la personalidad predominante en estos perritos? Sin duda alguna, el Border Terrier tiene una personalidad cariñosa y activa. Es además un perro sumamente enérgico. No es agresivo, por lo cual puede llegar a socializar con otros animales, así como otras personas. Inclusive puede llegar a convivir con niños que no sean tan pequeños. Son canes amantes de vivir en espacios grandes como las granjas, pero también logran adaptarse a lugares más pequeños en las ciudades. Esta raza de perros es independiente y no es muy amigable con los extraños. Inclusive si ve que su presencia amenaza la seguridad de sus amos, podrían mostrarse a punto de atacar a los mismos. ¿La salud de estos animales es buena o mala? En general es bastante buena la salud de estos canes, pero pueden llegar a tener algunas enfermedades hereditarias, o con el paso de la edad como pasa con todas las razas de perros. Algunas de las enfermedades que pueden llegar a sufrir son Epilexia, enfermedades oculares como las cataratas, problemas neurológicos, problemas cardíacos, displasia de cadera, alergias, problemas de tiroides y diabetes. Al ser animales destinados al campo y que mayormente viven con sus dueños, deben tener una desparasitación frecuente y también tener al día sus vacunas, evitando otras enfermedades que puedan llegar a afectarlos. ¿Qué colores existe en la raza Border Terrier? El Border Terrier es de tamaño pequeño con un pelaje que posee un manto doble de pelo, siendo la capa exterior con un pelo bastante áspero y duro, que hace ver como si su pelaje fuera desaliñado. En cuanto a los colores, puede tener tonalidades de grises, canela, marrón y rojizo. Usualmente el mismo es unicolor, pero pueden haber variantes en tonos grises o marrones. En este orden de ideas, ¿qué características suele tener esta raza si lo cuidas bien? Si lo cuidas con esmero, vas a tener un animal juguetón, amable, cariñoso y agradecido. Cuando sea entrenado, debe ser bajo los estímulos positivos. Además, es un perro que necesita paseos constantes, sobre todo si vive en áreas metropolitanas. Pero, ¿se necesitan cuidados especiales para tener uno de estos perros? La respuesta es no, ya que sus cuidados son bastante sencillos y básicos. El pelaje no es muy complicado de cuidar, solamente va a necesitar baños frecuentes, un buen shampoo y cepillarlos dos o tres veces a la semana. ¿Cuántos años vivirá contigo este lindo perrito? Este perrito es un compañero ideal para muchos años. Su promedio de vida está entre los 12 y 15 años. Ya para concluir, ¿dónde encontrar un criadero de Border Terrier? Es bueno que vayas al Club Español de Terrier, donde te darán una guía más completa si te encuentras en España. ¿Qué precio tienen los Border Terrier? Usualmente, los perros con pedigree certificado suelen oscilar entre los 600 y 900 euros, pero también te recomendamos que visites un refugio animal, donde podrás adoptar perros de esta hermosa raza. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber todo sobre el Border Terrier. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.